Una serie de pasos más atrás a tener un entendimiento de cuáles son las bases de lo que hoy día estamos interpretando como innovación. Y luego, desde un punto de vista de monetización, que es el primer cuadro de la presentación, tratar de entender una lógica de monetización estratégica desde un punto de vista de negocios. El match de los dos, lo que debe de llevarles es a empezar a cuestionar para ustedes que tienen empresas, si de esta plática salen muy amarrados con su idea de negocio, entonces algo no funciona. La meta de esta plática es que salgan por lo menos con alguna duda, con algún gusanito. Si la interpretación estratégica de lo que en su negocio hacen en la forma que ustedes capturan valor, es la óptima, o es la adecuada, o si por lo menos no merece algún esquema de negocio. Nada más para que se ubiquen, bueno, pues ahorita estamos acá. Yo trabajo acá. Yo soy parte de un laboratorio que se llama Sensu City Lab, que la verdad es un laboratorio fenomenal, es un laboratorio multidisciplinario, gente de todo el mundo, de muchas diferentes disciplinas. Lo que hacemos en Sensu es tratar de imaginarnos cómo van a ser las ciudades en el futuro. Cuáles son las diferentes plataformas tecnológicas que van a ser, vamos a decir, la siguiente ola de infraestructuras urbanas de alta gama. Cómo van a ser esas experiencias urbanas, cómo vamos a vivir. Y una vez, que esa es una función de diseño y de imaginación. Y una vez que nos imaginamos y diseñamos, pues vamos a decir, en una cultura, como ya lo han de haber visto, muy MIT, nos lanzamos hacia el vacío a hacerlo. Y el ejercicio es un poco como si te tiraran de un pinche edificio en un rascacielos, con una madre de cinta canela, ¿ok? Y esperarías hacer tu pinche paracaídas así con la pinche cinta gris antes de caer, para que no te muertes. Es muy salvaje. O sea, te agarra, ¿no? Ah, ¿se te ocurrió la idea? Bueno, lánzate, ¿no? Entonces es mucho aprendizaje sobre la marcha. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, básicamente, voy a introducir algunos conceptos básicos de diseño de modelos de negocio. Este, algunos conceptos de lo que se le conoce como patrones de negocios. Es un tema que se le conoce como mitologías de patrones de negocios. Y luego voy a hablar algunos de los proyectos de investigación y algunas tendencias disruptivas que invariablemente las tienes que considerar en los dos modelos. Me voy a ir atrás en el tiempo. Ahora sí, in the beginning there was Drucker. Este, si ustedes se ponen a ver, la filosofía de negocios pasó por un proceso en donde empezó a tornarse científico después de Taylor a finales del siglo XIX a principios del siglo XX, donde la noción fue medir. Lo que no se mide no se entiende. Eso a la ciencia de management lo llevó en un camino de cuantificación, de medición y de racionalización. Drucker en los cincuenta, en los libros de Science Management, él lo que hace es, se enfoca en unas preguntas centrales. Dice, más allá de lo que hacemos, ¿qué es nuestro negocio? ¿Qué es nuestro negocio? Significa, ¿quién es el cliente? ¿Qué es lo que el cliente compra? ¿Cuál es el valor que le estamos dando al cliente? ¿Qué es lo que está haciendo que compren? Y entonces, a partir de eso, ¿cuál debiera ser nuestro negocio? Que es una manera muy diferente a aceptar lo que haces de una forma cotidiana y realmente empezar a hacer una serie de preguntas estratificadas para tratar de sacar un conocimiento más pronto de lo que estás haciendo. Algunos años más tarde, Porter se enfocó, vamos a decir, en la pregunta de crear valor. Y lo que se enfocó es en tratar de crecer valor. ¿Qué significa valor? ¿Qué significa generar valor y qué significa transmitir valor? Si ustedes se fijan en las preguntas de Drucker, todo se centra en la premisa de que nuestro negocio le da valor a un cliente, ¿ok? Y entonces, es ese valor el que articula la transaccionalidad, el que valida la transaccionalidad entre el cliente y la empresa. Entonces, es el eje central, ¿se pide? Entonces, Porter lo que hace es decir, bueno, vamos a desagregar qué significa crear valor para entonces entenderlo. Porque una es que entendemos las funciones de valor, entonces es mucho más fácil optimizarlas. Es mucho más fácil rediseñarlas, mejorarlas, etc. Y sin embargo, el concepto de que es un modelo de negocio, es un concepto que a la fecha está siendo profundamente estudiado, al mismo tiempo que todavía no nos ponemos de acuerdo como comunidad académica. Si se meten en la literatura, bueno, tú estás en la escuela de negocios, vas a ver que como business model, hay un buen de definiciones. Usterwalder lo dice, es narracional de cómo una organización crea, captura y transmite valor. A mí la que más me gusta es la de Magreta, que son las historias de cómo funciona un negocio. Y eso lo que te dicen normalmente es, siempre en los periodos académicos, vamos a decir, tú tienes un ciclo en donde los académicos nos estamos poniendo de acuerdo en las definiciones, en la lógica, en compartimentalizar el conocimiento para entonces poderlo estudiar. Y luego de ella se va a establecer. El concepto de modelos de negocio todavía no llega a esa de maduración. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que hay una serie de componentes que rebutamos, ese es el triángulo de Gassman que se usa para hacer modelos de negocio, en donde sabemos que hay una propuesta de valor, sabemos que hay un cliente al que le vendemos, qué es lo que le vamos a vender, cómo que me lleva una cadena de valor, y al final del día el valor, cómo lo capturo a través de un modelo de revenue. La realidad es que esa lógica se altera profundamente dependiendo del tipo producto y servicio. Agárrate una silla. Cuando nuestros factores de producción hacíamos cosas muy sencillas como una silla, ese triángulo es muy fácil contestar. Una silla es un objeto que fácilmente lo puedes dimensionar. ¿Sabes cuánto te costó? ¿Sabes cuánto te costó manufacturarlo? ¿Cuánto te cuesta almacenarlo? ¿Cuánto te costó el diseño más el overhead de management? ¿Tu markup que le vas a poner de precio en cuánto lo vas a vender? Si quieres meter en un modelo de venta tradicional. O si lo quieres partir, ya sabes en cuánto puedes rentar una silla y cuánto ciclo se va a tardar en depreciar la silla, en cuánto lo tienes que rentar y cuál va a ser el retorno de inversión sobre la silla. Es muy fácil cuantificar. Pero, en la época postindustrial pasamos de hacer productos como la silla a hacer productos como los automóviles que de pronto tienen 5 mil piezas. Y detrás de cada una de estas piezas, la más pequeñita, hay toda una cadena de negocio, hay todo un hilamiento estratégico que se armoniza en un producto llamado automóvil. Hoy en productos mucho más complejos, un avión tiene muchísimo más partes. Y entonces, cuando vemos la fabricación de muchos de los productos y servicios que consumimos hoy día, provienen de cadenas integradas de muy alta complejidad. Entonces, por lo mismo que tienes tanta variación detrás de eso, no puedes tratar toda la cadena bajo la misma lógica de negocios. Si tú no armonizas la lógica de negocios ad hoc para cada una de las partes, ¿ok? Entonces, en algún momento, un eslabón de tu cadena no va a tener la sustentabilidad financiera en el tiempo y va a tronar. No te puedes dar el lujo de eso. Entonces, la armonización de esto, no como producto, sino como modelo, es muy complejo. Y sin embargo, hoy día, nos enfrentamos a una realidad en donde muchas veces los productos no son tangibles. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que es esta gráfica? Es una gráfica de un proyecto que hicimos en el laboratorio, que se llama, nosotros le llamamos, este, la firma de la humanidad. ¿La qué? La firma de la humanidad. Sí, la firma de la humanidad. En esta gráfica están incluidas todas las telecomunicaciones de la red global de Ericsson durante un periodo de tiempo. Imagínense eso. Todas las llamadas, mensajes, correos, email, emails, videos, fotos, todos los I love you, todos los I hate you, todos los deal close, todos los TV en el cine, a nivel mundial están en esta gráfica. Esta es una gráfica que, de hecho, la visualización completa te permite meter y ver, entender la distribución de todos los patrones de la comunicación humana en cualquier parte del mundo. Y ese conocimiento, este, fue un proyecto bastante grande en el laboratorio, es un conocimiento que es profundamente aplicable desde el diseño de redes de infraestructuras, ¿ok? Hasta diseños de esquemas de comercialización and everything in between. Sin embargo, si lo quisieras monetizar, es muy difícil de monetizar, porque es muy difícil asignarle un valor crítico por la intangibilidad que tiene. Entonces, se vuelve difuso. Entre más difuso se vuelve, el ejercicio de diseño estratégico de la lógica de monetización se vuelve más crítico. Porque si esto lo quieres tratar como un producto tradicional, te traigo. Pregunta. Sí. En la gráfica pasada, ¿qué son los spikes? Ah, son los, lo que tienes aquí, de hecho lo puedes ver, son solecitos, que son los días, la luna que es la noche. Esto se está alargando en escalas, te fijas aquí la escala es más corta, nada más para hacerla todo. Entonces, lo que tienes es la intensificación de la comunicación en el día y cómo se cierra en la noche. En realidad, si tú te vas a una región, esos spikes crecen más y se cierran más. Como aquí tienes la de todo el mundo, lo que sucede es que mientras es de noche en un día, es de día en otro. Es una media. Se tiende a ser una media, aunque en realidad, desde un punto de vista espacial, la distribución poblacional no es, no es... Uniforme. Sí, normalmente es el sigma. Unfortunately, the Chinese are crowded. Entonces, este tema de tratar de hacer el modelo de negocios es un tema que se puso muy de moda en la segunda mitad de los noventas. Y se puso muy de moda en la segunda mitad de los noventas porque es cuando empezamos a tener la explosión de negocios basados en tecnologías de información que por definición eran intangibles. Entonces, empezó a haber una efervescencia de gente discutiendo cómo van a hacer negocios. Ahorita nos suena obvio cómo alguien como Amazon hace negocios. Hace 20 años, cuando Jeff Bezos estaba proponiendo a Amazon, era así como, güey, ¿cómo quieres vender libros en internet tiendas? ¿Quién no entiende esto de que cuando la gente compra libros, lo agarra y lo huele? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que no quieres tener libros y nada más vas a hacer una transmisión de orden? Espérate, ¿tú crees que este compadre te va a dejar? No, 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 el mundo no funciona así. Bueno, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Pero tiene que haber una serie de creatividad en empezar a proponer. Y el famoso mito de diseñar los modelos de negocios en servilletas, pues la verdad es que sí pasó. Hay toda una serie de negocios históricos muy documentados donde se juntaba gente a imaginarse la lógica del negocio por ponerse a dibujarlo y a diagramarlo en lo primero que tuvieran en frente, si hubiera algún papel o un servillete o lo que sea. Y la realidad es que a partir de eso hay una explosión. No solo de industrias, no solo de negocios, sino de formas de hacer negocio. Eso detona toda una dinámica académica de gente que ha venido estudiando desde, bueno, cuáles son los métodos, cómo se clasifican los diferentes negocios, desde las definiciones y además, vamos a decir desde una perspectiva muy académica en donde vas agregando conocimiento poco a poco para tratar de enmarcarlo en un cuerpo de conocimiento. ¿Por qué? Porque esto tú lo puedes ver a nivel de una unidad en un producto como León Moracillo, pero en realidad el mismo concepto lo puedes escalar a un macrosistema, incluso nacional, donde tienes obviamente producción de altísima complejidad. Este es un trabajo que de hecho participó el Media Lab, el laboratorio de César Hidalgo con Hausman en Harvard. Este es el mapa de complejidad económica de toda la producción en México. Detrás de esta bola de pelos en realidad están mapeados todas las líneas de producción exportables de México. Y detrás de ellos tiene que haber problemas sustentables. Y menciono la complejidad porque hay un principio que le llaman el de complejidad económica. Que la complejidad económica son todos los conocimientos tecnológicos, científicos, legales, financieros, de procesos, etcétera, etcétera. Que tú aglomeras en una empresa o en una entidad para crear algo. Eso es lo que le llaman conocimiento productivo. La lógica es que entre mayor complejidad, ¿ok? Entre mayor conocimiento productivo tenga una entidad. Se generan dos factores. El primero es que hay conocimiento de muy alta especialización. Que por simple oferta y demanda, que son muy pocas las entidades que lo tienen, ese conocimiento vale más. Ese valor se transfiere al producto o servicio y eso se vuelve un producto y servicio de alto valor. Lo segundo es que entre más conocimiento acumulas como entidad, tu flexibilidad para evolucionar estratégicamente también crece. Les doy un ejemplo. A mí me tocó trabajar en México y ver de cerca, por lo menos desde la perspectiva del gobierno, la evolución del sector aeroespacial en los últimos 10 años. Y mucha gente se ha sorprendido. ¿Cómo es que aeroespacial ha crecido tanto en México, en lugares como Querétaro, en lugares como Sonora y Baja? No es un tema de casualidad. Hay una larga historia. Hay empresas aeroespaciales que han estado establecidas en el país en las últimas cuatro décadas. Pero hay una causa más profunda. México es un país de manufactura automotriz muy importante. Y si ustedes se ponen a pensar, los conocimientos requeridos para hacer un automóvil hoy día, puede que sean 80% los mismos conocimientos requeridos para hacer un avión. Son conocimientos, son líneas de suministro y proveedoría que el país ya tiene y las tiene en un nivel de madurez alto. Entonces la capacidad del país por el conocimiento productivo que tiene, de migrar de una manufactura automotriz a una manufactura aeroespacial, ya no es tan descabellada. Es como si has venido haciendo tu tarea y de pronto te das cuenta que tu tarea te sirve para otras cosas. Entonces de un punto de vista estratégico, ustedes pueden medir la resiliencia de las empresas, no necesariamente en términos solo de sus financials, sino también en términos del conocimiento acumulado. Y muchas de las compras de los mergers and acquisitions que se están dando hoy día, sobre todo en industrias tecnológicas, que de pronto escuchan que Google compró una compañía de 20 pelados en 700 millones de dólares, y dices, ¿cómo? Si ni siquiera te vean revenue. Es por el acceso a un conocimiento de muy alto valor, de muy alta proyección, que todavía está encapsulado en muy pocas cabezas. Y eso es lo que está encerrado. Y entonces, si ustedes ven a lo largo de la historia, y están en los modelos de los a lo largo de la historia, se van a dar cuenta que a grosso modo hay tres perspectivas. Me acabas de hacer que me metan algo un poco de lo que pasa en el país, de que los gobiernos llegan a generar una producción del conocimiento, generan un conocimiento acumulado, y pueden dar el siguiente salto. Pero luego se destruye ese gobierno, ese gabinete, y vuelven a reempezar, ¿cierto? Eso pasa en todos lados. El conocimiento en realidad no es que lo destruyan. Lo que sí puedas hacer es desarticularlo. Sí, claro. Se separa. O sea, se separa. Todos los gobiernos pasan por una curva de aprendizaje en entender y mapear qué es lo que tienen. Eso es natural en todos los gobiernos. Algunos son más eficientes que otros. También se da un efecto diferente, en donde hay muchos gobiernos que no reconocen que el conocimiento acumulado que tienen es un conocimiento bajual. O sea, hay muchos gobiernos que están anquilosados en industrias que francamente son industrias del pasado. Pero las tienen establecidas como industrias tradicionales. Hay una gran dependencia económica de esas industrias en términos de personas que viven de ellos, pero invariablemente la curva económica las deprecia en el tiempo. Y si los estados o las ciudades no aprenden a evolucionar su bagaje de conocimiento, entonces allí es donde se empiezan a condenar a la miseria. Acabo de estar en Culiacán y me sentaba yo con un grupo grande de empresarios que invitaron a una plática. Yo soy Culiacán y yo toda mi vida en Culiacán he escuchado hablar del campo. Culiacán para los colombianos es así como la Sinaloa que se les parece, es el estado agrícola de México. Entonces el campo en Sinaloa es muy tecnificado, produce mucho más en promedio que en todo el resto del país. Hay gente que es multimillonaria porque son grandes agricultores, tienen grandes terrenos y el campo, el sector agrícola en Sinaloa es un sector de orgullo estatal. Y sin embargo yo les decía, a ver, aquí tú tienes una empresa, se llama Coppel, que es una empresa de retail. Y yo les decía, todos los agricultores del estado no facturan ni la décima parte de lo que factura Coppel. Y desde un punto de vista purista, Coppel no factura ni la décima parte de lo que están facturando las industrias de alto valor de hoy día. Entonces, esa industria que tú estás interpretando como de alto orgullo, como pilar industrial o sectorial, corres el riesgo de que te segue y que no entiendas que lo tienes que evolucionar sencillamente porque la lógica es que todas las funciones de carácter replicativo tienden a comoditizarse en el tiempo. Todas. Tú tienes funciones de naturaleza creativa y tienes funciones de naturaleza replicativa. Creativa significa que yo invento algo nuevo. Yo creo valor de la nada. Las funciones creativas tienden a apreciarse, o valen mucho, pero tienen un caveat. Tú no sabes si lo que estás creando el mercado te lo va a acertar o no. Entonces, tienen alto valor potencial, pero al mismo tiempo tienen una alta volatilidad en términos de riesgo. Pero una vez que tú haces algo y ese algo te pega, el mercado te lo consume, los negocios entran en una siguiente fase que es replicativa. Entonces, bueno, ¿cómo agarro eso que pegó y lo hago más, y lo hago mejor, lo hago más eficiente, lo hago más barato, lo hago más pequeño? ¿Ok? Lo industrializo. Y en el momento en que tú te metes a una lógica replicativa, la dinámica del negocio se invierte, porque ya no es de crear. La dinámica es cómo le saco más jugo. Es una de optimizar. La presión por optimización invariablemente te lleva a la comoditización. ¿Ok? O por ponértelo en otra lógica. Hoy día que en todo el mundo están llorando por los trabajos de manufactura, ¿Ok? Incluyendo aquí, la verdad es que los trabajos de manufactura hasta cierto punto es un espejismo. O sea, la lógica de ensamblar átomos es una lógica que ha venido perdiendo inexorablemente valor en el tiempo. That's not where the value is. Y si tú estás condenando a tu población a depender de actividades que son de naturaleza replicativa, la dinámica del negocio se invierte, porque ya no es de crear. La dinámica es cómo le saco más jugo. Es una de optimizar. La presión por optimización invariablemente te lleva a la comoditización. ¿Ok? O por ponértelo en otra lógica. Hoy día que en todo el mundo están llorando por los trabajos de manufactura, ¿Ok? Incluyendo aquí, la verdad es que los trabajos de manufactura hasta cierto punto es un espejismo. O sea, la lógica de ensamblar átomos es una lógica que ha venido perdiendo inexorablemente valor en el tiempo. That's not where the value is. Y si tú estás condenando a tu población a depender de actividades que son de naturaleza replicativa, cuidado, porque puede que te metas, sí, hacer un avión ahorita vale mucho, pero invariablemente la función de hacer un avión, ¿Ok? va a tender a valer menos que la función de inventar un avión. Hay que diseñar un avión. Entonces, en esos encadenamientos industriales es donde es bien interesante ser crítico y objetivo en decir, espérate, ¿estoy replicando o estoy creando? Lo que estoy creando, ¿cómo lo sostengo en el tiempo? Todo el mundo se admira de Silicon Valley. ¿Ok? Silicon Valley tiene un turn rate empresarial enorme, más del 90%. Pero, ¿cómo se sostienen como ecosistema creativo? Se sostienen porque ya ahorita es tan grande que lo que tienen usa es una dinámica muy, muy, muy grande de portafolio diversificado. Si lo quisieras ver desde un punto de vista de riesgo financiero. Entonces, el sistema, ¿Ok? ya es un portafolio. Y eso te genera una red de salvamento. Entonces, muchas veces, a mí me tocó vivirlo en México. Lo que no tienes en México son esas capacidades de redes sistémicas, de absorber los gaps de riesgo que te permiten tener ciclos de experimentación y creatividad. ¿Ok? Para precisamente absorber esta variabilidad de si el mercado lo aceptó. Ese es un poco lo mismo. ¡Oh, wow! ¿Ok? Ya llegué. Entonces, la mayoría de los modelos, típicamente, si te vas a la historia, o se han enfocado en vender productos y servicios, o se han enfocado en optimización sobre todo en procesos. Y más recientemente, lo que hemos visto es que las empresas están compitiendo literalmente en el diseño del modelo. En el diseño de la lógica. ¿Ok? De hacer negocio. Si nos vamos hoy día, la gran mayoría de las empresas todavía siguen enfocando su lógica estratégica en el producto. Las más sofisticadas, las más grandes y demás, se meten en optimización. Y la realidad es que todavía siguen siendo las menos, las que su ángulo de competencia es desde una perspectiva de modelos. Imaginación de un modelo de negocio. Sin embargo, si hay una cosa que les tengo que dar claro de esto, es que un modelo de negocio no es un plan de producto. Y para muchas empresas, para la gran mayoría de las empresas, el producto es la empresa. Y eso es un gran error. Porque lo que sucede hoy día, les voy a ejemplificar, si yo me agarro el café, tanto los colombianos como los mexicanos sabemos mucho del café, es el segundo commodity más transaccionado a nivel mundial, solo después del café. Y el café, ustedes lo pueden comprar a granel, lo pueden comprar a una lata molida en el supermercado, o lo pueden comprar en una capsulita de Nespresso. Es el mismo pinche café, no hay una diferencia como producto en lo que consumen, esto, esto y esto es exactamente lo mismo. Y sin embargo, este lo compras a 6 dólares por kilo, la lata la compras a 15 dólares por kilo, y en el Nespresso lo compras a 80 dólares por kilo. La madre. ¿Cómo logras convencer a un mercado que te compre 12 a 1 lo que es esencialmente el mismo producto? Y no es como que el pinche café sea algo altamente original. La humanidad tiene cientos de años tomando café. ¿Dónde compiten? En realidad están compitiendo en la lógica de cómo te venden el café. Esto se está dando porque la dinámica de cómo estamos haciendo negocios también está cambiando. Tendemos a fijarnos todavía, si lo vemos en nuestras narrativas, en narrativas del inventor solitario, genio, que inventó el gran producto, idolizamos a gente como un Steve Jobs o un Dyson y demás, o un Dean Cayman. Pero la realidad es que eso es del pasado. Ahorita más o menos estamos aquí en tratar los esquemas de innovación corporativa, ya migrando de productos a servicios y procesos. Y cada vez más lo que estamos viendo hacia el futuro son esquemas de innovación abierta en donde gran parte de la innovación se da a nivel de los modelos de negocio. Y los modelos de negocios, la verdad, la verdad es que no es rocket science. Gassman es algo. Ellos hicieron un estudio bien interesante. Ellos estudiaron 305 compañías a nivel mundial para ver esas compañías cómo hacían dinero. Compañías exitosas, algunas muy viejas, algunas nuevas. Tratamos de entender la lógica de cómo hacían dinero y lo que ellos encontraron en ese estudio fue que el 90% de los modelos de negocios eran variaciones de 55 patrones de negocio. 55. ¿Ok? Pero las empresas por un lado recombinaban los diferentes patrones, vamos a decir, ensamblaban modelos cada vez más complejos al ir oscilando al mismo tiempo que ellos lo que ellos le llamaban imitación creativa. ¿Cuántas veces han escuchado gente hacerles el pitch de somos el Uber de las pizzerías? Eso es innovación creativa. O sea, lo único que estás haciendo es estar entendiendo, a veces no lo entienden, pero vamos a suponer que lo entienden. El modelo de Uber es decir, voy a aplicar ese modelo, siento que es transferible total o parcialmente a las pizzas. Ese es un caso de imitación creativa. Y en la gran mayoría de las empresas los modelos de negocios se dan con estos dos procesos de recombinación y de imitación creativa. De patrones que ya son muy definidos, se siguen creando nuevos patrones, pero en realidad esos nuevos patrones ni de chiste se acercan en velocidad y frecuencia en creación de nuevos patrones a lo que la combinación de los patrones se da. Y si ustedes lo ven en el tiempo, entonces es una lógica de evolución. Tú vas bien, ah mira, este es un patrón pero me gusta lo que hizo este cuate con este cuate, ah mira, lo voy a juntar pero ahora dentro de mi marco de negocio y lo cambio tantito y la evolución lo voy a ir a alguien más. Este es un mapa de evolución de patrones de negocios y pueden empezar a ver nodos. Cómo se empiezan a recombinar y demás. A ir cada vez teniendo modelos de mayor sofisticación. Entonces, para darles algún ejemplo así rápido, les voy a decir algunos patrones y luego les voy a mostrar cómo estos van evolucionando en el tiempo. Patrones que parecería que no tienen nada que ver unos con otros. En realidad tienen mucho que ver uno con otros. Probablemente el patrón original, el más mencionado se inventó aquí en Boston por el señor a principios del siglo XX. Es el fundador de Gillette. Y en 1904 él patentó esto. Su patente fue un modelo en donde yo voy a tener un mango y a ese mango yo le voy a poder poner navajas de rasurar pero de una forma muy específica. Entonces, yo patento la forma de la navaja de rasurar y patento el modelo de yo vendo un mango con una forma específica a la cual le puedo poner una navaja. Yo te vendo un mango barato y en realidad te vendo una navaja que el precio unitario es barato pero tiene un alto margen. Ese es un modelo que se llama el Razor & Blades Te vendo mangos de rasurar baratos te vendo navajas caras pero lo más importante es que genero una interdependencia tecnológica o sea, de tal forma lo que le llaman un lock-in Si tú compras mi mango a mi mango solo lo vas a poder usar con mis navajas Si quieres comprar otra navaja no le van a quedar Entonces, una vez que tú compras el mango lo que estás haciendo como cliente es que ya estás invirtiendo en parte del sistema y cuando inviertes en parte del sistema entonces te pesa te pesa ok, soltarlo porque esto no lo sabía Gillette pero si leen si leen este literatura de behavioral economics en behavioral psychology ahí van a leer que los seres humanos detestamos más perder que ganar el perder algo nos pesa como cuatro veces más que el ganar el sentido de perder entonces una vez que compras algo te duele más perderlo y tienes que reconocer que lo pierdes cuando dejas de usar el producto ok entonces la dependencia tecnológica te genera una dependencia psicológica y eso te genera un largo ciclo de ventas esa es la lógica del lock-in empezó con el raise-run-blades y si ustedes se fijan o sea el modelo del Nespresso es un raise-run-blades yo te vendo una cafetera bonita sexy diseñada por algún estudio italiano super fancy te pongo a George Clooney tomando su Nespresso hablando de una voz sexy mientras miro la cámara seductoramente ok la cafetera te la vendo a un precio que no es barato pero tampoco es inaccesible y una vez que la compraste te chingaste te condenaste a estar consumiendo café a 80 dólares al kilo y ni cuenta te diste no, no, no te diste cuenta lo hiciste feliz y hasta lo presumes como que van las 10 de tu casa y que es un no le dices que es un café le dices que es un espresso un espresso la misma lógica es cuando agarra una impresora ¿quién de ustedes realmente cree que una impresora desde su diseño su R&D su manufactura sus arancelos su logística distribución retail markup ¿quién de ustedes realmente cree que una impresora vale 300 pesos en punto de venta? en valor neto no realmente ¿verdad? y te la daban hasta el regalo una compra de lácteos exacto ok ¿por qué? es un ratio porque si tú compras una impresora HP solo le vas a poder cargar cartuchos de tinta HP por eso es que todas estas empresas que venden cartuchos de tinta pirata las grandes empresas de impresoras se les van al juez porque en realidad les están pegando en su negocio real ahí es donde la competencia retención ok y es exactamente el mismo modelo del Razor & Blaze que hasta la fecha lo seguimos comprando cada vez que compramos cosas como un Mac o tres detrás del Razor & Blaze hay un modelo hay un concepto que te ves más profundo que es el Lockheed Lockheed yo te vendo un acceso exclusivo a un producto o un servicio y la exclusividad está ligada a una dependencia tecnológica una vez que te genera esa dependencia entonces te hago que tu percepción de cambio sea mayor y por lo tanto tu percepción de pérdida sea mayor y ahí te ama y esto es conceptualmente así como lo pueden ver en productos como el Nespresso o como la impresora lo pueden ver en servicios ¿quién de ustedes juega videojuegos? ¿eh? sin pena por favor ¿no? yo juego videojuegos sin pena solo juego ¿qué consola tienes? no tienes consola ok los que tienen consola si tu compras playstation te chingaste porque solo vas a comprar juegos de playstation aunque la mejor versión de pronto sale en pc o sale en xbox por el hecho de que esa es la consola que tu tienes ya te condenaste a comprar esa versión ya te amarraste todos nosotros traemos teléfonos móviles y detrás de estos teléfonos móviles hay un locking tecnológico a nivel del sistema operativo entonces con tu iphone cada vez que tu compras una aplicación la compras solo por el app store solo te jala el sistema operativo de tu ios ok y entre más aplicaciones compras entre más utilizas los servicios de apple por eso es que te dan servicios en la nube storage y demás en realidad apple te está generando una mayor dependencia tecnológica que te va a hacer que cada vez sea más difícil que tu sueltes a la marca tu próximo teléfono la probabilidad que sea un apple es altísimo y te puedo asegurar que tu teléfono pasaba por un apple ok es más ni lo pensaste that's the trick ese es como funciona un modelo de locking y eso es importante cuando te digo ni lo pensaste es porque ni lo pensaste porque las industrias tecnológicas esto ya se lo han llevado un arte a un esquema no empezó con las tecnologías empezó con otros pero las las de hardware lo tienen que es lo que le llaman obsolescencia planera una vez que yo ya sé que ya te tengo agarrado el cuello te forzo cambio y te digo ahí te va el nuevo ahí ve el que sigue deja tú y en algún momento te chingo tu aparato ese no ya no funciona con el nuevo sistema operativo vas a tener que cambiar fíjate lo que significa lo que significa es que tienes a la compañía que te vende el producto activamente fregándote porque porque tu teléfono funciona perfectamente como aparato ok es la empresa que a nivel de software te está matando la funcionalidad es una empresa que activamente te está afectando te está perjudicando ok y sin embargo estás tan amarrado tecnológicamente hablando que no te queda otra opción más que brincar al siguiente sitio y esto lo tienen hecho a un nivel de arte cuando te dije que tu teléfono pasado fue un iPhone y te puedo apostar que muy probablemente el teléfono antes de ese también fue un iPhone no ah ok la mayoría de la gente la gran mayoría de la gente empieza por aquí por el iPhone 4 y han venido cambiando típicamente cambian cada dos ciclos o sea hay gente que se metió en los ciclos S entonces compran el 4S y luego compran el 5S y luego el 6S y hay gente que va con los números compran el 4 y luego el 5 y luego el 6 bien entonces en realidad en promedio cada dos años están cambiando y los cables de Apple sí están sacando mis teléfonos ok over and over again con algunos camas con algunas mejoras si son mejores teléfonos definitivamente ese es mejor que el 4 pero ese no es ni tantito mejor que el 1 lo que el 1 fue con lo que había antes o sea la dependencia tecnológica también te amarra a que tus ciclos de innovación no sean tan agresivos o más bien a que como empresa no necesariamente está esforzado a meter ciclos de innovación tan agresivos y eso lo tienes integrado a nivel del modelo tienes que ser muy agresivo con tus ciclos de innovación ok por otras razones por la competencia por la competencia nunca sabes si la competencia va a sacar la siguiente evolución de tipo de teléfono ok entonces no te puedes quedar atrás pero no hay que confundir esa necesidad de competitividad ok por las bondades que tienes integradas a un modelo y este es solo un ejemplo estos son solo ahorita 3, 4 patrones diferentes de muchos entonces lo que hacen las compañías hoy día es tratar de entender como empezar a combinar esos patrones en configuraciones uno armónicas tampoco significa que meterle más sea positivo lo que quieres es tener configuraciones armónicas y óptimas pero si de alta competencia pero típicamente estas integraciones no funcionan en un vacío hay unos puntos que son importantes a considerar el primero que es probablemente uno de los más fundamentales hoy día es entender la diferencia entre bits y átomos muy probablemente ya tienen todo el de en MIT ya más de uno les va a haber hablado de bits y átomos ¿no? ¡come on! bits y átomos es bien importante entender que hay diferencias fundamentales entre productos y servicios basados en átomos o sea bienes físicos basados en bits o sea información típicamente cuando hablamos de información lo hablamos con una lógica muy vaga muy etérea las tecnologías de la información no, sí porque nos tenemos que meter en las industrias de la información por la era del conocimiento ¿qué es eso? ¿no? bueno es un poco donde viene son como los cinco minutos así más obtusos de la presentación es que pongan según Weaver en 1448 Weaver hablaba que las matemáticas a nivel mundial vamos ya a nivel científico han venido evolucionando de lo que él le llamaba la era de la simplicidad a la era de la complejidad desorganizada a la era de la complejidad desorganizada ¿qué significa eso? si ustedes se fijan la física clásica está basada en matemáticas con lógicas de causa-efecto directas yo prendo la temperatura me crece la presión por la expansión entonces tengo una fórmula de aplicación directa que me llevo yo puedo agarrar esa fórmula e incorporarla en la tecnología como el motor de onda ¿qué pasa? eso te funciona bien para cosas discretas pero no te funciona bien para sistemas grandes ¿qué pasa cuando yo quiero medir por ejemplo cómo nos comportamos todo este grupo social en la madre y ahí ya no funciona tanto esa es complejidad desorganizada y la complejidad desorganizada te lleva a unas matemáticas estadísticas la estadística nace de aquí y en gran y en términos por eso más también de la termodinámica en donde tú ya no te buscas la especificidad individual pero sí tratas de inferir el comportamiento sistémico a partir de un árbol de probabilidades de una manera más reciente ok es tratar de entender a lo que viene siendo matemáticas para entender el orden dentro de la complejidad todos ustedes por ejemplo han oído hablar de las redes las redes sociales y bueno detrás de eso vienen toda una rama de matemáticas que son matemáticas de redes que las matemáticas de redes tratan de explicar cómo se estructuran y se organizan esos sistemas de alta complejidad o sea a nivel científico a nivel matemático tú lo voy a cortar de manera simplista la era de la simplicidad la era de la complejidad organizada y la era de lo complejidad organizada esto es importante porque la era que vivimos el día de hoy que es la información se basa principalmente en las dos personas que yo creo son las dos personas más importantes en sus vidas que ustedes no sabían que existir uno es Ludwig Walshman se compara la termodinámica la termodinámica es una ciencia bien interesante la termodinámica es uno de los pilares de las matemáticas probabilísticas ustedes se pueden analizar a estudiar termodinámica lo que van a estudiar son probabilidades de estados de orden cuando escuchen el término de entropía la entropía lo que significa es esa variación en los estados de orden o desorden en el arreglo molecular y es probabilística te lo voy a ejemplificar si tú tienes una gota de tinta en el agua ok en este momento la tinta tiene un orden súper específico si la dejas pasar en el tiempo llega un momento donde la tinta permea todo el tanque y entonces probabilísticamente hablando vamos a decir es flat pero es muy difícil que tú llames exacto pero hay un momento en el tiempo en donde tiene un orden único ok y lo que tú quieres calcular en la termodinámica es la probabilidad de que tú obtengas ese orden para poderlo hacer funcionar eso es un poco la lógica este va a decir bueno chiquichingas tiene que ver algunos años más tarde Boltzmann fue al final del siglo y el siglo XX este guate es Claude Shannon Claude Shannon es el padre ok de las tecnologías de información Claude Shannon publicó un paper este que se llama A Mathematical Theory of Communication en 1948 donde lo que él hizo fue él logró cuantificar ok él logró cuantificar el el proceso de comunicación en cuanto a los ciclos de probabilidad para que tú tuvieras que para que yo te transmita un mensaje y tú puedas decodificar ese mensaje de manera directa lo que yo te transmito transmitiendo fue una red de comunicación él trabajaba en Bell Labs él fue el que acuñó el término de Ritz entonces Shannon no hubiera podido haber trabajado su teoría de la comunicación sin tener un entendimiento de cómo funcionan las probabilidades de los estados de orden ok bear with me for a second yo sé que está esotérico les voy a dar un ejemplo más gordo que César Hidalgo lo habla muy bien en su libro lo recomiendo él habla de un ejemplo de un estadio imagínate un estadio que es un mundo americano si yo te dijera a ti hazme la configuración en donde toda la imagínate que tú a este estadio le caben 10 mil personas y dices ok me voy a agarrar 5 mil personas hazme la configuración donde las 5 mil personas estén lo más cerca posible es al campo ¿cuántas combinaciones hay? 1 ¿verdad? todo el mundo se va a ir a las gradas pegadas y te van a llenar todas las gradas si yo te digo hazme una combinación en donde alejan ponmelo lo más lejos del campo ¿cuántas combinaciones hay? 1 1 todos se van a ir a las gradas detrás ¿qué pasa si yo te digo hazme una combinación en donde todas estén en promedio a la mitad del campo te di en la madre porque hay un chingo de combinaciones yo puedo sentarlos a todos en las filas del medio pero de pronto yo puedo agarrar a un cabrón aquí y moverlo 2 filas adelante y entonces tengo que mover a uno de acá 2 filas para atrás ok para balancear puedo mover uno puedo mover dos puedo mover tres puedo mover una fila dos filas los puedo secuenciar o los puedo literalmente distribuir al azar y me va a dar el promedio pero entonces la combinación de elementos que probabilísticamente hablando me da el abre de donde están sentados en el estadio son muchas esto es importante porque lo que esto demuestra es que hay combinaciones de orden que son mucho más frecuentes que otras y normalmente lo que compramos ok está relacionado a la frecuencia o dificultad de establecer estados de orden se los voy a demostrar tangiblemente casi como para te arriesgar este es un pagani huayra un pagani huayra es un objeto de deseo si lo ves te subes lo hueles probablemente te frotas vale 2.3 millones de euros ok esto vale 10 veces más que un Ferrari que a su vez vale 10 veces más que un carro promedio esto no te da 100 veces la funcionalidad de un carro promedio pero de estos hay como 200 en el mundo ok para hacer un pagani huayra necesitaste agarrar a un equipo de artesanos automotrices porque realmente los hacen a mano utilizando tecnología de punta ok en su máxima capacidad para realmente hacer este automóvil este es un automóvil que ahorita todavía no lo puedes hacer en manufactura escala y entonces hay tan poquitos si lo ves desde una perspectiva de átomos hay tan poquitos ensambles de átomos con esta forma en el mundo hay como 200 que esa exclusividad se refleja en el precio ok partimos y se lo damos en algún momento alguien compró un pagani huayra y le dio una madre imagínate si esto no tiene seguro cuánto vale cuánto vale en cuánto comprarías justo nada estás de acuerdo que son los mismos átomos ¿verdad? ¿dónde se fue el valor? ¿dónde se fue el valor? ¿dónde reside el valor del pagani huayra? el verdadero valor del pagani huayra reside en el orden específico ok en el cual alguien puso los átomos en esa forma para llegar a ese nivel tuvo que pasar a una función de diseño y tuvo que pasar a una función de manufactura y toda una función de desarrollo de tecnologías pero al final de cuenta el objeto es un ensamblaje súper particular de átomos es el estado de orden el valor del pagani huayra reside en su estado de orden y eso es demostrarlo porque en el momento en que le hacen la madre el estado de orden le hacen la madre el valor del automóvil aunque sean los mismos átomos esto es interesante porque el estado de orden se manifiesta no sólo a nivel de los objetos sino también a nivel de la información y entonces si tú analizas la diferencia entre átomos y bits te vas a cuenta que muchas veces los átomos son más fáciles de cuantificar son tangibles los podemos tocar son más fáciles de evaluar sin embargo son difíciles de operar y de escalar un átomo requiere fábrica requiere inventario requiere esquemas de logística y traslado etcétera y por lo mismo son difíciles son lentos de llevar al mercado al mismo tiempo son vulnerables a estructuras de costos son pros y contras no significa que los átomos sean mejores o peores a los bits sencillamente son sus características inherentes cuando hablamos de información la información típicamente es intangible difícil de evaluar entonces como en cuanto me lo como pero al mismo tiempo es mucho más fácil de operar es mucho más fácil de escalar es mucho más fácil de llevar al mercado ¿ok? pros y contras y entonces cuando entendemos que lo que buscamos son estados de orden de alta especificidad se vuelve mucho más sencillo de interpretar porque las industrias de información y las empresas que están basando sus negocios en información son las que están valiéndonos porque si yo les dijera estás en 1908 llega Henry Ford y te dice tengo este objeto llamado modelo T lo puedes comprar en cualquier color siempre y cuando sea negro en alguna ocasión él dijo el modelo T lo pueden comprar en cualquier color siempre y cuando sea negro y fíjate que necesito dinero para ampliar mi fábrica si me das 10 mil dólares te doy 2% de la empresa ¿alguno usted le hubiera metido lana? ¿no le hubiera metido lana? sí, claro si no hay otra posibilidad si algunos años después unos cuates te hubieran escrito esta ecuación matemática en una servilleta ¿verdad? una servilleta y les hubieran pedido 100 mil dólares le hubieran metido lana acaban de dejar pasar la oportunidad de invertirle a Google porque lo que hace es este algoritmo este algoritmo es el del PageRank de Google lo que hace este algoritmo es dentro de un mar de información mundo de información te encuentra en muy poquito tiempo de una manera muy óptima en términos de procesamiento una búsqueda hiper específica a cualquier cosa que le preguntes esta es una fórmula que literalmente lo que hace es de forma dinámica crear estados de orden de información súper específicos ¿ok? esto es lo que alimenta es el corazón de Google y esta fórmula que hace el PageRank es el pilar central el nombre de Google